¡Ay! Reaccionaré a los peores cosplays de Kimetsu. Si salen mal los cosplays de mí y me desagradan... ...le pediré una cita a Mitsuri. ¡Oh, my God! No creo que pase, porque yo soy sexy sensual y nadie me haría mal cosplay. ¡Obviamente! Inosuke, no me mires con esos ojos. ¡Inosuke! ¡Inosuke! ¡Inosuke no! Aquí Shinobu está como prestadaro, carnal. Lo necesito. Todas se parecen a su respectiva pers... ¿What the fuck? ¡Ah, su pinche madre, güey! Esta Mitsuri es trapo. ¿Qué les pasa? No existe la Mitsuri trapo. ¡Ay, ajá! Este Inosuke tiene ganas de pedirte la hora y sacarte billetera y celular. Y eso por las buenas, porque por las malas te dice... ¡Guárdame este fierro! Aquí este Zenitsu se ve mejor que cuando se vistieron de mujeres en la serie. ¡Ah, mis ojos! Este Tomioka se parece al vato de... ¿En serio? ¡Me vale verga, joven! Aquí podemos observar que este Zenitsu anda depresivo. Diría que anda así porque su perro le está mordiendo la mano. Como de... ¡Quítate ese disfraz! ¡Te ves ridículo! ¿What the fuck? ¿Qué le pasó a ese Inosuke? ¡Pobrecito! ¡Se ve que está sufriendo! Aquí Toquito está tratando de hacer mi mirada sexy. Tutorial de cómo hacer mi cara esta de... El primer paso es... Toquito, tú te ves y siempre te verás como un pinche drogadicto. ¿Ven qué les digo? Toquito no se sabe ni maquillar. Este chavo está más sido que tu papá. Perdón. Aquí Tanjiro por lo visto también anda depresivo. Eso le pasa por querer utilizar la respiración del fuego en vez de la del agua. ¡Se ve que hace muchísimo calor! Si hiciera la respiración de agua, estaría más fresco. Te dije, Rengoku. Mi respiración del agua es mejor que la tuya, perro. A ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que sí encontraron a alguien que no me representa? Debería de ser alguien con buen físico. No con panza de tamal. ¿Qué les pasa? ¿Cómo que ponen a este Rengoku como mal cosplay? ¡Si se ve igualito a él! A ver, ya basta. No me hagan ver como un drogadicto en potencia. Eso es crueldad ante mi persona. Aquí Shinobu tiene la mirada de que si te encuentra yendo a la calle, te va a dar 5 navajazos. Y de hecho es la mirada que siempre tiene conmigo. Sin ti yo no me siento bien. Aquí podemos observar lo que pasa cuando tienes mucha ansiedad. Por andar cuidando a una chamaca que solo sale de noche. Y dos escuincles que no se comportan ni siempre se pelean. Terminas como este Tanjiro. Que poco a poco se le está cayendo el cabello. ¿Qué clase de Inosuke es esto? No le encuentro parentesco al Inosuke que conozco. Creo que te equivocaste de cerdo. Acá tenemos a la Mitsuri empoderada. O también podremos catalogarla como Mitsuri y Rengoku. Tienen las mismas cejas. ¡Oh Dios mío, Inesuko! ¿Qué te pasó? Cielos, qué macizo. Eso que te tomaste no era helado. Te tomaste un chingo de proteína, desgraciada. ¡Ah, qué bonito! Estos no se me hacen los peores trajes. Los pusimos nomos para que los vieras. Son tan tiernos. Está bien, pasen todos los que sacaron de gatos. Sexy, pero elegante. Como debe de ser. ¡Qué buenos cosplays! Tanjiro se ve bien como gato. Quisiera que Shinobu se comportara como un gato tierno. Aquí se ve igualito a Zenitsu. Hasta quiere llorar igual que él. ¡Rengoku gato es muy hermoso! E Inosuke no se queda atrás. ¡Qué cosita tan bonita! Los gatos hacen que todo se vea un paraíso visual. Este Tomioka tiene la cara de Zoolander. No me digan que este está mal. Se ve muy elegante. Y tiene cara de modelo, ¿no? Eh, este Tomioka comió demasiadas donas. Por favor, alejen a todos los que se visten de Tomioka de Rengokus. Digo, de donas. Eh, Tomioka Emo. Tomioka Enojado. Esa mirada mata hasta el alma. ¡Quítenla de mi vista! Tomioka con demasiado gel. No hay nadie que haga un buen cosplay de mí. Si el que sigue es todavía peor. ¡Ya haré lo de la cita! ¡Esto me está matando! ¡Ah, es todo! ¡Ya haré lo de la cita! Aunque primero tengo que arreglarme para salir. ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Mitsuri, necesito hacerte una pregunta. ¿Quieres tener una cita conmigo? Sí. ¡Vamos, Mitsuri! ¡Alimentemos patos! ¡Vamos, Mitsuri! ¡Vamos a la montaña rusa! ¡Sí! ¡Ah, ja, ja! ¡Let's go! ¡Oh, es todo, Mitsuri! ¡Ven, Mitsuri! ¡Vamos a boxear! ¡Sí! ¡A ver, Mitsuri! ¡Dame tu mejor golpe! ¡Ah! ¡Vaya, qué gran cita tuvimos! ¡No sé por qué la gente dice que tener citas es difícil! ¡Mira, ahí viene tu camión! ¡Así que nos vemos en algún otro momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Mitsuri! ¡Adiós! ¡Vaya, el cosplay sí funcionó! ¡A otra persona que engaño! ¡Sí! ¿Cómo que me engañaste? ¡Ah!